Una noche sangrienta se vivió en San Juan del Urigancho, en medio del estado de emergencia. La cámara de seguridad de un vecino registró como dos criminales llegan a bordo de una motocicleta y uno de ellos se baja para disparar contra César Augusto Mamani Salas. La víctima se encontraba en este espacio compartiendo con sus amistades. De pronto llega el sicario en esa dirección para acribillarlo de cinco disparos. Inclusive en la escena del crimen aún permanece una bala sin percutar. La preocupación se sintió en los padres de familia de dos centros educativos que bordean este parque. Pues por el día este lugar es centro recreacional para menores de edad, pero por las noches se convierte en la escena de un crimen. Necesitamos seguridad, aquí hay un colegio estatal y acá hay un colegio particular, queremos seguridad también todos los días. Más me preocupo por los niños, las familias que ayudan alrededor, que vienen a jugar acá también. Exacto. El hecho sucedió la noche de lunes, el mismo día en que el premier Alberto Tárola y el ministro del Interior Vicente Romero informaban que durante el estado de emergencia no se ha reportado ni una sola víctima mortal. Como ustedes podrán haber visto lo anunciado del ministro del Interior, a la fecha no existe por ejemplo de la declaratoria de emergencia ni un fallecido en San Juan de Lurigancho y vamos a dar todos los días el ministro del Interior está dando avances sobre este tema. Pues parece ser que el jefe del gabinete ministerial no estaría viendo la realidad de lo que sucede en San Juan de Lurigancho. Pero sus declaraciones tuvieron de inmediato varias reacciones de los vecinos. Es mentira porque yo trabajo en el hospital de salud del hospital San Juan de Lurigancho y vengo justo hoy día de guardia y ayer nomás he tenido baleados, he tenido pochillados, entonces imposible, toda la noche estoy trabajando. ¿Cómo que no? Y sigue habiendo muertes. La prueba es de que han matado ahora a otra persona. Entonces, lo que dice, de repente el señor no vive acá. Es la palabra del premier contra los vecinos de San Juan de Lurigancho, que a pesar de estar en estado de emergencia, siguen siendo atacados por sicarios y criminales.